Hola a todos raza, nosotros somos servidores Machamos el R Vamos a sacarlas un poporri de rancheritas Esta zona dice así Vamos a darle Amigos, tuve una novia Y de la edad de 14 años era muy joven Le faltaba la experiencia Y ella me dijo Señor, le tengo vergüenza Calla soy, venga mañana Pa' decirle la verdad Y que serias tiene Su piquito de oro Tus salitas Las tienes sobredoradas Y aquí en mi pecho Sus caricias bien guardadas Vente palomiza y vente Y acorrúgate a dormir Buenas noches vida mía ¿Qué quieres explicarme? ¿Qué haces ahí de pie? ¿Qué haces ahí de pie? Son las dos de la mañana Que por qué entro de pie? Que por qué entro de bolsita Pues como esperabas Que llegara yo No pude espantarte el sueño Y fue lo primero Que se me ocurrió Que se me ocurrió No pude espantarte el sueño Y fue lo primero Que se me ocurrió Y ahí nomás quedó